Una mujer perdió la vida al mediodía de este domingo en la 3 Sur y 29 Poniente. Se trataba de una persona de la tercera edad, quien caminaba sola por la zona cuando la unidad 30 de la Ruta 4 circulaba por el lugar con dirección a la 31 Poniente. En un instante, la mujer cruzó en la esquina y el colectivo la embistió. Desafortunadamente, esta mujer de 76 años de edad fue sorprendida por la muerte en esta, la 3 Sur, entre 27 y 29 Poniente. De acuerdo con algunas versiones, cruzaba precisamente esta vialidad cuando fue embestida por el transporte colectivo que viajaba a alta velocidad. El conductor, según versiones, intentó huir del lugar, pero un taxista le cerró el paso y evitó que escapara, facilitando su detención. Momentos más tarde, sus hijos y un nieto arribaron al sitio para lamentablemente tener que identificarla y permitir que se realizaran los procedimientos de ley. El conductor fue trasladado a las instancias correspondientes para determinar su situación jurídica.